lo que le dijo Mauricio a gambling.com lo voy a leer textualmente dice David Benavides will be Canelo Álvarez next mandatory he's the interim champion Canelo va a ser Benavides va a ser el próximo rival de Canelo obligatorio él es el campeón interino él es el contendiente mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo el término de mandatorio para Benavides es hasta marzo del 24 y va a ser una gran pelea claro, todo esto suponiendo que Canelo le gane a Charlo el sábado, porque Canelo puede perder con Charlo o que sea favorito ¿será que esto es verdad Ebro? porque yo no creo que Mauricio diga esto sin tener evidentemente contactos y cosas que pueda decir o tendrá que cambiar la situación después que no es nada que no ocurra en los organismos de boxeo yo la frase es un grano de sal como tú dices un grano de sal yo creo que que bueno yo creo que es primera vez que Mauricio reconoce que esta pelea es la que tiene que venir yo recuerdo Mauricio nunca antes había sido tan enfático en que la pelea a suceder era Benavides Canelo y yo recuerdo de hecho todo el mundo Mauricio Paco la AMB todo el mundo cantaba lobo al Canelo todo el mundo cantaba lobo al Canelo todo el mundo le daba este espacio de super campeón de campeón franquicia de no sé qué y básicamente le habían dado carta blanca a Canelo para hacer lo que le ven en gana algo así como lo que le han dado ahora un poquito por la AMB a Teófimo López como Canelo hacía lo que le venía en gana pues no tenía sentido que se le dijera oye tienes que defender contra mi primer retador tienes que defender contra mi segundo retador en base a lo que dice el ranking porque ellos mismos hicieron lo posible porque Canelo no tuviera esa responsabilidad de enfrentar retadores en otro tipo de campeón tienes que ir en esta famosa rotación de organismo tras organismo Canelo no estaba sujeto a eso por estas cosas de super campeón yo siento que a medida de Canelo y esto es algo normal en la vida cuando tú estás en una posición de poder tú dictas las pautas pero a medida que Canelo pueda perder poder y una medida de eso es que la pelea sea un fracaso económico o deportivo y eso le va a restar poder a Canelo eso es lo que decía Jim Langley en una entrevista que voy a sacar recientemente Langley decía durante mucho tiempo Canelo tuvo el toro por los cuernos es el hombre que dictaba la pauta pero si Canelo pierde esa pauta o sea sumando lo que hemos visto de Vibor a Golovkin a Ryder más una derrota contra o una actuación muy pálida contra Charlo ya los cuernos se le van a ir saliendo a Canelo incluso no tanto muy pálida una actuación que no sea convincente una actuación que no sea convincente ahora pero lo que te quiero decir de vuelta es que quizá Mauricio siente que ya el poder ese de Canelo no está tan ahí y está preparando lo que venga porque todo concatena si tú tienes un contrato de tres peleas que tienes que honrar y la primera pelea es un fracaso ¿qué sentido tiene que tú pongas una segunda pelea contra un peleador que no va a ninguna parte? por ejemplo hablando del hermano de Yermal yo creo que si tú tienes un primer fracaso lo que te puede salvar el resto del contrato es mejorando el nivel de oposición y lo que te puede salvar esto es una pelea de Canelo Benavides ahora mismo Canelo está quien no quiere saber nada de Benavides pero esto puede cambiar esto puede cambiar porque tú me has firmado un contrato y tú quieres ganar 40 millones ok hay que producirlo hay que producirlo hay que producirlo ese es el gran problema y una de las razones por la que tiene que salir de Dazón porque Dazón no tenía cómo producirle el salario de él él no se hubiera ido entonces fíjate fíjate la fecha que da Mauricio yo no tengo entendido estos estos intríncules estas cosas interioridades de las empresas dice que va a ser interino hasta marzo del 20 y 24 interino saca la cuenta Canelo tiene una pelea supuestamente si no se lesiona en mayo del próximo año y en septiembre del próximo año yo no sé si esto juega con el internato pero marzo del marzo del 20 y 24 está ahí es poco antes de la segunda pelea de Canelo con con PVC te das cuenta entonces a mí solo se me ocurre que esto es una movida previendo cosas que puedan pasar porque a mí me costaría si si Canelo tiene una victoria rutilante sobre Charlo y hay dinero y hacen hacen la caja y venden la arena y no sé sobrepasan el millón de Pepe View a lo mejor no hay tanta presión con sobre Canelo pueden tomar una pausa para rematar en la tercera pelea ¿no? te das cuenta a lo mejor no hay tanta presión y podría no desaparecer el hermano de Charlo pidiendo que ahora sí yo voy a vengar a mi hermano otro invento que puedan tener ellos pero por eso digo es tan importante esta primera pelea es tan importante porque esta primera pelea va a dictar la pauta de muchas cosas que pueden pasar con Canelo yo sí creo como dijo Pirati yo sí a mí me gustaría mucho trabajo ver a Canelo peleando más allá estas tres peleas creo que este es el último gran momento de Canelo y yo también creo y esto no es un golpe esto es la vida que Canelo cada vez le va a gustar más trabajo un campamento de esta magnitud porque Canelo siempre estaba con su familia en San Diego y ahora lo que tengo entendido es que están aislados allá arriba estuvimos hablando con Fran Sánchez Eduardo y vamos a hablar con más calma el domingo Dios mediante vamos a entrevistarlo porque ya el lunes se van para Las Vegas han estado haciendo un campamento duro 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 un campamento de boxeo lo que es separado de la familia y pasando semanas y semanas como nos dijo Ferco en la incomodidad en la incomodidad lo que nos dijo el amigo Ferco el otro día entonces Eduardo yo creo que puede que pase lo bueno de todo esto es que nunca antes Mauricio Mauricio antes sonaba sonaba cuando se hablaba de Beravides como que bueno eres campeón interino con eso que se contente con eso que está bien interino y bueno que defiende el título interino y mira lo va a pelear ahora contra esa es una buena pelea yo no creo que sea una pelea que despierte mucho interés no creo que sea una pelea que despierte un interés tremendo ese va a ser un PPV tal vez de 200.000 unidades vendidas ojalá ojalá que supere y llegara medio millón no creo que Andrade tenga la capacidad para no 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 Ebro si Complan no llegó a medio millón ni de cerca no no yo no creo yo estoy de acuerdo pero van van preparando la figura van acostumbrando a la gente si es Benavides el escogido que hay pay per view Gherbonta no tenía sus números grandes Gherbonta tú cubriste varias peleas de Gherbonta poco a poco llenaba arenas primero no hacía mucho pay per view pero la figura iba manejándose iba creciendo iba forjándose en el hierro del pay per view que también se necesita es parte del trabajo quien hace eso muy bien Ebro por ejemplo Torbank Torbank las figuras la trabajan de una manera magistral lo han hecho por décadas por décadas PBC ha entrado en este negocio hace mucho menos años pero eso es parte de preparar a las figuras entonces a Benavides lo van poniendo el pay per view y van acostumbrando a la gente con que el plan probablemente no fue un buen pay per view ni siquiera un gran sino un buen pay per view pero van preparando la figura van haciendo y creo que Mauricio y que lástima no pudimos tener hay que tenerlo después de la pelea le vamos a mandar un mensaje para hablar con él aquí lo mismo con Don Paco con Mauricio con Don Paco amigos de la casa con quien podemos estar de acuerdo pero son la gente del boxeo aquí compartimos con todo aquí no podemos hacer por ejemplo Ebro lo que dice oye tuviste a Ferco y no lo dijiste yo no tengo que decirle nada de cosas tiene su opinión a Pilates lo tuviste y no lo dijiste eso no es así díganselo ustedes esto no es para fajarse esto es para opinar esto es periodismo periodismo serio lo demás es agua caliente ni vamos a entrar en chisme por lo general el chisme es para cuando estamos Ebro y yo en privado o en los viajes caminando o en el café fuera de cámara que entonces ahí si destrozamos nos reímos y hablamos si esta pelea se da en el 20 24 Ebro fíjate que no pongo ni fecha ni mayo ni septiembre pero si estos dos pelean en el 20 24 es una grandísima noticia para el boxeo fíjate yo ni quiero ni ilusionarme con esto yo ni quiero ni ilusionarme con esto no no es que es así es así yo creo que estas dos peleas hay que verlas pero sobre todo hay que ver las consecuencias de estas dos peleas ojo aquí estamos subestimando totalmente a Andrade y Andrade hace lucir mal a cualquiera lo va a hacer de por vida de por vida una gente me dijo que Andrade era el riondeado el peor super mediano es un tipo que no despierta mucha pasión pero te hace lucir mal y te miras como Yonriel Casimero ganando pero vomitando no sé hay que esperar las peleas yo si creo que Andrade Andrade tiene un chance de victoria yo creo que el favorito es Benavides pero Andrade es un tipo escurridizo erosivo que golpea y se mueve es una pelea grande es grande es grande es grande es una pelea muy interesante desde el punto de vista estilístico y por supuesto la pelea de Canelo contra Charlo no es tanto desde el punto de vista del estilo como el punto de vista de las incógnitas de saber si Canelo still got it como se dice lo tiene todavía tiene el talento tiene las condiciones las habilidades hay mucha gente que duda eso y es lo que también me decía Jim Bradley Jim me decía mira yo tuve la suerte de cubrir muchas peleas de ese Canelo formacional de ese Canelo que venía creciendo 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 hasta las peleas de Golovkin yo dejé de ver a Canelo desde el punto de vista de que él se retiró cuando se robó HBO Boxing y ahora me reencuentro con Canelo yo quiero ver si este Canelo que yo voy a reencontrarme ahora todavía tiene algo de aquel joven que yo conocí que era hambriento que quería la gloria que quería porque al final es lo que dice él el Canelo tiene mil negocios mil negocios esta cosa y mi forma de ganar dinero desde su casa desde San Diego jugando golf y mirando el mar que es la vida eso no es una crítica es la vida yo quisiera ahora tener una línea de tequila o de ron cubano viva Euro cabrón y algo de eso y te digo adiós adiós pero no puedo decirlo hay que ver hay que ver yo creo que esta pelea nos va a decir si lo que dice Mauricio tiene razón o no tiene razón o si simplemente Mauricio tiró un libretazo a ver qué es lo que pasa pero como te digo y lo que hablamos al principio hay muchas incógnitas ahora mismo que la vamos a empezar a despejar porque no va a haber forma alguna en que no sepamos cuánto vendió Canelo se va a saber esto no es como la UFC que tiene ese es otro otro elemento de UFC UFC tiene un contrato o un convenio con las comisiones que es muy complicado por ejemplo con Nevada Nevada no revela las cifras de UFC Utah por ejemplo se la revela todo tiene que ver con los mecanismos del Estado del Estado pero Showtime es una empresa pública diferente que creo que está obligada a revelar los números cualquier empresa pública tiene que revelar los números porque los dueños son los accionistas es obligatorio y entonces Eduardo vamos a saber los números de Canelo se van a saber de todas todas no supimos lo de Ryder pero lo que tengo entendido es que lo de Ryder fue un fracaso tremendo un fracaso tremendo tremendo pero en este caso yo creo que va a ser muy complicado no saber cuánto vendió el pay-per-view aparte el pay-per-view son desastres 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 yo siento que lo han hecho serio Chutan lo ha hecho serio ahora que esa seriedad termine traducidose en dinero vamos a ver sigan dándole like al video por favor por favor